Una reparación mal hecha por empleados del ayuntamiento provocó la mañana de este martes caos vial y daños a un vehículo. Una de las soleras que soldaron en una boca de tormenta se despegó. Esta situación estuvo a punto de provocar una volcadura ya que otro vehículo le sacó la vuelta bruscamente logrando evadirlo. Esto se debió al mal trabajo realizado puesto que estas soleras solo cuentan con algunas cuerdas de soldadura, lo que provocó dejarlas con movimiento y con el paso de los vehículos y este se despegaron. La conductora de la camioneta afectada señaló que ella circulaba sobre la avenida México al llegar al ingreso a la colonia Univa. Delante de ella circulaba un vehículo Nissan tipo Zuru, el cual dio vuelta bruscamente para evitar chocar con la solera, pero ella no pudo hacerlo y la solera se le incrustó en la fascia arrancándosela. Ella llamó a su aseguradora, quienes señalaron serían cargo de dar un pase al taller bajo un pago deducible, puesto que el pelear con el ayuntamiento era un juicio muy largo. De esta forma es como el ayuntamiento está realizando reparaciones que pueden provocar tragedias. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.